Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Hotel New York The Atos Marvel aquí en Disneyland Paris y hoy vamos a hacer un vídeo muy especial porque vamos a haceros el room tour, una visita completa a nuestra habitación vais a ver con nosotros una habitación superior aquí en el nuevo Hotel New York The Atos Marvel en Disneyland Paris ya sabéis que cada planta de este hotel está dedicada a un superhéroe y en cada planta podemos ver en el pasillo 3 o 4 obras de arte de este superhéroe y la más impresionante suele estar en el hall donde están los ascensores tenemos la planta cuarta del edificio grande, el edificio de la derecha donde está el centro de convenciones y nos ha tocado la planta de Capitana Marvel, pero hay muchas plantas espectaculares que tenéis que conocer Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hotel New York The Atos Marvel, venga, pasad, estáis en vuestra casa, estáis en vuestra habitación todo vuestro, bienvenidos a una habitación superior de Hotel New York Oye, y si quieren ver el vídeo que tienen que hacer, suscribirse al canal dale a la campanita, porque si no YouTube no les va a avisar cuando subamos un nuevo vídeo de Hotel New York The Atos Marvel que vamos a subir por lo menos 5, o sea, por lo menos 5 o 4 vídeos de Hotel New York The Atos Marvel comiendo, bebiendo, viendo superhéroes, haciéndonos fotos la ducha es, o sea, la ducha es una fantasía, de estas duchas son como barras de suelo con unas cosas así brillantes y una panela así, bueno, la ducha es una fantasía bueno, ya sabéis que aquí en este viaje a Disneyland Paris nos estamos abajando en el Hotel New York The Atos Marvel y estamos haciendo una serie de vídeos sobre este hotel y una serie de vídeos que vais a ver a lo largo de estas semanas hoy toca conocer la habitación a fondo, hacer un room tour de esta habitación superior que, bueno, es como si fuera la habitación estándar, la más económica, la básica y es donde esta noche nos estamos alojando aquí en el Hotel, además de esta habitación, tenéis habitaciones executive tenéis habitaciones en el Empire State Club, que son aún más superiores y también tenéis suites, suites presidenciales, o sea, de todo pero bueno, hoy vamos a conocer esta habitación, todos sus secretos, toda su tecnología y todas las cosas que puede ofrecer esta habitación incluido el room service, que también está disponible y que lo vamos a probar para que veáis cómo es lo primero que nos encontramos, cuando entramos a mano izquierda es un gran armario, así como color gris, que tiene una puerta, adentro tiene perchas y además tiene una caja fuerte y tiene también cajoneras para poder guardar vuestras cosas luego tiene una cosa que me encanta en los hoteles, que son como unas baldas grandes como unos armarios, pero de baldas, para poder colocar la maleta y podréis poner cosas sin que tenga que estar todo por medio lo que nos encontramos frente al armario es el cuarto de baño es un cuarto de baño, un tamaño bastante amplio, sin llegar a ser exagerado y tiene como dos estancias, tiene la parte del inodoro que está separada del cuarto de baño o de la zona de lavabo y ducha por una especie como de mampara de cristal, pero es cristal opaco, es decir, no se ve una cosa que me da mucha atención son que los azulejos que son blancos tienen como una cenefa así como entrelieve, que es como si fuera un material como metálico, como si fuera metálico, ¿no? y también le da un rollo entre elegantes y también ese rollo Tony Stark y ese rollo Avengers que tienen todas las habitaciones luego tiene unos vasitos, mirad, mirad los vasitos que vienen, o sea, esto es un souvenir total, ¿eh? los vasos de los de New York, a ver si los puedo abrir, que vienen muy bien higienizados, mirad Hero App Hotel New York The Art of Marvel, o sea, yo por mi parte colecciono jaboncitos tematizados de los hoteles, y le tengo de muchos hoteles y ahora voy a tener los del Hotel New York The Art of Marvel que aunque solamente nos han puesto una pastilla de jabón, obviamente no la voy a utilizar porque pone Hotel New York, y aquí tenemos esto que es, ¡ay! esto es una cajita de pañuelos aquí en la ducha hay una cosa que se ha puesto muy de moda, los hoteles Disney ya no ponen por desgracia los botecitos pequeños de gel, de champú que había tan bonitos, es que ni siquiera ya en Disney World tampoco los pone, ahora los que ponen son unos botes grandes rellenables que también están tematizados del Hotel New York The Art of Marvel, hay un bote de gel de ducha, hay un bote de champú, y hay un bote que pone after champú, hay una cosa aquí en el Hotel New York, en el cuarto de baño, que hace la experiencia aún más espectacular si os fijáis en el techo, hay altavoces, y es que si te conectas al wifi de tu hotel, del hotel New York, de tu habitación, perdón, puedes conectar tu dispositivo móvil, por ejemplo el iphone, con los altavoces de la habitación, entonces puedes hacer popó, escuchando la música de los vendedores, te imaginas, hay aquí como un aparato, aquí al lado del espejo de aumento, que pone audio bluetooth, entonces dice que hay que dejar pulsado el botoncito durante 4 segundos, y entonces enciende la luz azul ahora sin parar, ahora estamos preparados para entrar de lleno en la habitación de los del hotel New York, The Atom Battle, con esta música increíble, la cosa es que está el altavoz solamente en la ducha, no está en el váter, en el inodoro, será para que no te moje, para no mojarlo, no lo sé, pero bueno, está muy guay, la verdad, y ahora sí vamos, esto es súper épico, ay, me quiero duchar ya, o pueden poner por ejemplo, no sé, a Soraya Arnelas, que me ha salido aquí, trabajando, por ejemplo, esto es súper chulo, ya está tan entretenido con esto, ¿qué? ya está tan entretenido, o por ejemplo, podemos poner Frozen, el altavoz, hay que decir que no es de demasiada calidad, se escucha una poquita, como, ay, no han puesto un ultra mega archi de altavoz, pero tampoco es el plan de que, estamos en la habitación, ahora sí, habitación superior, aunque os diga, habitación superior, es la más económica, la más barata, la más, a ver, básica, entre comillas, ¿no? de este hotel, y es la habitación con dos camas Queen, pero también hay que decir que este tipo de habitación, la habitación superior, también la tenéis con una cama King Size, que son estas camas gigantes de 2,20, o no sé cuánto, bueno. Es muy chulo, una cosa que me llama mucho la atención, sin duda, es la iluminación, tiene un mogollón de lámparas, y yo creo que se pueden poner las luces de millones de formas posibles, ahora las vamos a ver, pero vamos a centrarnos en el arte de la habitación, que esta habitación tiene obras de arte, como todo el hotel, ya sabéis que las obras que hay aquí son reproducciones, o sea, no son originales, porque lógicamente, un original de estos no puede estar en la habitación de un hotel, entonces, la podemos tocar, y la podemos acariciar, tenemos un cuadro, con respeto y con cuidado, un cuadro precioso, una obra de arte con unos tomas así como naranjas, rojizos y tal, de Atman y la avispa. Bueno, si llegamos por aquí, estamos llegando a lo que son los cabeceros de las camas, tenemos la altura de las camas, que ahora leemos la prueba del colchón, por supuesto, tiene 4 almohadones cada cama, me gusta dormir con varios almohadones, y aquí tenemos varias luces, por ejemplo, mira, le damos ahí y tenemos un foquito para leer, le damos aquí y tenemos la trompeta esta que se ilumina, le damos a este y que se ha encendido, ay, mira, enciendo, uy, que fashion, los muebles de la tele, le damos a esto, ay, mira, apagamos la parte, uy, que romántico, apagamos el foco y nos quedamos así, o apagamos esto y encendemos el foco, o encendemos todo, apagamos todo, espérate, ay, mira, esto también para no molestar a la otra persona, esto es un show de la lámpara, eh, y esto encendemos toda la habitación, está súper chulo, eh, bueno, pues hay 3 lámparas de esa, una a cada lado de la cama y otra en medio, vale, en esta habitación pueden dormir hasta 4 personas, y además esta habitación nos la han dado con una puerta para poder conectarla con una habitación contigua, y de esa forma si ahí viene una familia, pues que necesite 2 habitaciones, porque sean más de 4 personas, pueden coger los padres de una habitación, los niños tienen otra habitación, y esta habitación la tienen conectada con una puerta. Bueno, y ahora estamos en el otro ala de la habitación, en la otra parte, en la parte pegada a la ventana, ahora vamos a ver las vistas, por supuesto, y aquí tenemos, pues nos encontramos con dos sillones grandes, que tienen mira de ser muy cómodos, yo lo voy a probar, a ver qué tal, comodísimo, uy, estupendo, maravilloso. Y el cojín. El cojín es una chulada, porque es como un skyline de los edificios de Nueva York, y luego hay una mesa muy fashion, muy moderna, como así como muy vanguardista, muy minimalista, y otra lámpara, aquí una lámpara de pie, que está directamente inspirada, o igual el diseño, que las que tenemos en los cabeceros de la casa. Las lámparas son muy de, como las que tendrías... Es como una antorcha, bueno, y hablando de arte, tenemos aquí al gran vecino y amigo Spiderman, que siempre llega tarde, porque siempre está ayudando a los demás, es un señor estupendo, y aquí lo tenemos aquí detrás nuestra. Que además nos han contado que es el superhéroe en el que más se inspiran los europeos. Bueno, el que más popular es en Europa, ¿vale? En América es Capitán América, y aquí en Europa el superhéroe más popular es él, es Spiderman. Bueno, este es el mueble principal. Como decían, tiene una lucecita que se pueden encender, y suda la lucecita del mueble. Vestiga ahí atrás. ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, ya! ¡Qué tío! ¡Ah, perdón! Tiene una lucecita ahí arriba, y es un espejo. Este espejo puede medir dos metros por dos metros fácilmente. No sé, enfrente de las camas es muy morboso. Es un espejo que está enfrente de las camas, y ojo, él puede dar mucho juego. Bueno, pero el espejo es como un secreto, y no es el secreto de Lucas. Es el secreto del espejo del Hotel New York de Atom, que vamos a descubrir. Vamos a ver qué secreto esconde. Eso es un mando de estancia. ¡Bienvenido a tu habitación! Es la televisión de la habitación. Es una pasada, es una tele ultra HD. Y si le ha bajado, bueno, 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 pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero mira. Pero mira esto. ¡Dios! Quiero llorar. Bienvenidos al Hotel New York de Atom Marvel, que guay, en la habitación. Bueno, pues, bueno, 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 o sea, pero mira cómo es el menú, o sea, mira cómo es esto, que voy a llorar de emoción. Mira cómo es el menú, que, a ver, antes de nada, voy a quitar eso de menú, porque es que la tele es, o sea, la tele es igual del espejo. Aquí tenemos lo que es... Luego, cuando nos preguntan por qué queremos hacer un vídeo de YouTube, es por esto. ¿Cómo puedes estar tú aquí y nos enseñárselo al mundo? O sea, mirad, vale, voy a quitarle de en medio. La obra de arte exclusiva creada por Matt Ferguson, creada para este hotel y creada exclusiva para los huéspedes que habéis reservado con la oferta esta de bienvenida que ha hecho este hotel. Si hacéis una reserva ahora, en el Hotel New York de Atom Marvel, aquí abajo os voy a dejar el enlace donde tenéis que hacer la reserva, vale, un enlace nuestro de afiliado, pues si hacéis la reserva antes del 29 de julio y para una llegada hasta el día 30 de marzo de 2022, os van a regalar solamente por hacer una reserva gratis esta lámina espectacular y dos cócteles sin alcohol para cualquiera de los bares o lounge del hotel. Bueno, una vez que os he enseñado la lámina, y atención, sabéis que es esto, ¿no? Esto es la información del hotel en castellano, todo lo que tenéis que saber, pero lo han diseñado en forma como una gaceta, como un periódico estos de los que dan en Nueva York ahí en los años 80, ¿no? Es un fucking periódico. Una pasada. A ver si conseguimos otro más y lo sorteamos entre la gente que vea el vídeo hasta el final. Bueno, y aquí en el mueble espejo gigante, en el escritorio, el mueble donde está la televisión, tenemos eso, pues un escritorio, una silla también, y tenemos, por ejemplo, una cafetera de cápsulas. No sé si nos va a dar nuestra gran cápsula. ¡Ay, mira! ¡Y cápsulas de café para esta noche! ¡Mira! ¡Y azuquita y té! ¡Ay, qué mágico! ¡Es súper cómico! Un hervidor de agua, unos vasitos, unas botellas de agua. No me lo puedo creer. Porque son de cristal, pero la pegatina se la arranco, la llevo. ¿Pero qué es? Pues una edición especial de Vittel. Pero eso podemos facturarlo. ¿Pero podemos facturar? ¿Del Hotel New York y Art of Marvel? O sea, me muero. Me muero, me estoy muriendo. ¿Vale? Bueno, las botellas de agua. Los posavasos... Estas cosas me encantan, ¿sabes? Los posavasos del Hotel New York y Art of Marvel. También tenemos un minibar, por supuesto. Un minibar aquí escondido en el mueble, que está vacío. A ver, ábrelo, que lo vea. Bueno, mira. Pero que lo podéis llenar con cualquiera de los manjares que más se os antoje. Y ahora vamos a ir a la otra parte del mueble, que os voy a enseñar los conectores para conectar todo tipo de aparatos. Tenemos aquí, por ejemplo, conectores HDMI. Tenemos conectores USB, para cargar el móvil o lo que queramos. Tenemos enchufes de tres tipos. Tenemos el normal este. Bueno, le llamo normal porque para mí es el normal. El de España. Que tú lo enchufas y son dos rendías. Tenemos ese. Tenemos el americano. Y el inglés. Tenemos también, por supuesto, un climatizador para aire caliente, aire frío. Ahora mismo está puesto a 24 grados. Estaba así. Se está aquí muy bien. Pero antes de nada vamos a enseñar las vistas de la habitación del Hotel New York y Art of Marvel. Os recuerdo que estamos en la planta cuarta y tenemos unas vistas increíbles. Vamos a descorrer la cortina. Espérate, que tiene mucho grisillo. Espérate. Ahí. Uy. Ahora para allá, espera. Toma. Guau, abre entera, entra entera que se vea el globo. ¿Se ve el globo y todo? Guau. Mira, espera, espera. El globo te lo ha dado, eh. Las lámparas están medio. Bueno, ¿y qué hago? Nada más. No nos veíamos aquí las cosas del hotel, ¿no? Ya está. Uy, me caigo. Se puede abrir, creo. Bueno, y como estáis viendo, tenemos vistas, por ejemplo, al globo Panamagic que nos hemos montado por cierto en este viaje, en un vídeo de este viaje, en el primer blog lo podéis ver. Ah, y también se ve lo del Newport, se ve lo del Newport. Es que estamos enfrente de lo del Newport. La verdad que las vidas son muy chulas. Obviamente, cuanto más alto os dé la habitación, cuanto más arriba os alojéis, pues mejores vistas vais a tener. Y ahora sí es el momento de hacer la prueba del colchón aquí en el New York City A2 Marvel, en una habitación superior. Se ve muy llipito y está nuevo. O sea, el colchón no tiene, vamos, dos semanas, ¿tá? De que abrir el hotel. Venga, a la de una. No te tires muy brusco. A la de dos y a la de... ¡Uf! Tres. ¡Qué bueno, tío! ¿Puede ser el mejor colchón donde me he dormido yo alguna vez? Yo creo que sí, porque es como súper, no sé. ¿Voy ahora? Venga, tira tú, venga, tira tú. Voy, voy, voy. Salta, 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 ¿eh? ¡Uf! ¿Qué tal? Ay, me he quedado aquí. ¡Qué bueno, ¿verdad? Porque me doy la espalda muchísimo hoy. Sí, te doy la espalda con la espalda. ¿Y yo qué hago con la mascarilla puesta? ¿Cuándo ha venido Alan? Cuando venía Alan. Me ha quedado quitármela. Bueno, ¿qué tal? Ay, bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a descansar un poquito y luego seguimos enseñándo y probando la habitación. ¡Chao! Bueno, es la hora de comer. Y como aquí en el Hotel New York no hay ningún restaurante que abra a mediodía para almorzar, hay comida y snacks, sandwiches, bueno, elaborados en el Blicer Street de Lounge, el bar de... Pero vamos a hacer una cosa que no que hemos hecho. Oye, el RunServie hay que dedicárselo a Carmen Pérez Benito. Que cogeó Carmen y nos hizo un Superchapa RunServie. Pues vamos a dedicarle a Carmen Pérez Benito este RunServie, mira, aquí tenemos. Porque hay muchas cosas. Pues, por ejemplo, hay focaccias, focaccia club. Hay pizza también. Qué rico. ¿Quieres una pizza? Vale, muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo se paga? Se paga con tarjeta. ¿Viene aquí? Sí, en 30 minutos. Este servicio de RunServie que funciona 24 horas, hay dos cartas. Una es para día, por la mañana y la hora de comer. Y otro ya es por la tarde y por la noche. Y las cartas varían y los precios son más caros por la noche. Bueno, resulta que cuando ha llegado el chico a traer la comida, me ha dicho que por protocolo COVID, él no puede entrar en la habitación. Que cuando terminemos de comer, pongamos la comida, la bandeja, el carrito este, fuera de la habitación y llamemos a la recepción para decir que hemos terminado de comer en tal habitación para que venga a recoger las cosas. Lo mejor ha sido cuando me ha dicho el chaval, digo, ¿te pago con tarjeta en el momento? Y me ha dicho, sí. Y ahora no encontraba la tarjeta porque Dani no estaba en la habitación, porque estaba haciendo un directo exclusivo para los miembros, que os dejo aquí el enlace para, bueno, por si queréis hacer miembro, pues podéis verlo. Y ahora resulta que cuando el hombre me ha dicho, tira del ticket, al tirar el ticket se me ha salido todo el rollo de ticket. Y me mea de risa porque ha sido un momentazo. Sí, este es para ti, sí. Ah, ok. Oh, Dios mío. Oh, perdón. No, no, no. Oh, Dios mío. Hola. Muy bien. Entonces, la pizza está dentro de la caja. Ah, ok. Y la focaccia clave está aquí. Y también tengo las dos chips que están dentro de la caja. Ok. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye. Dios, ¿tú has visto lo que ha pasado? Que ha sacado y que ha tirado todo el poque. Ah, la hostia. Pero si esto es para comer una familia. Yo ya sabía que pedimos esto, esto es enorme. Aquí tenemos para merendar y todo. Aquí abajo hay un horno. Qué fuerte, aquí abajo hay un horno. Y ahí viene la pizza calentita. Bueno, pues hemos llamado al Root Service del Hotel New York. Nosotros nunca habíamos utilizado este servicio en ningún hotel. Y menos en un hotel Disney de esta categoría. Y tan nuevo como el Hotel New York, The Art of Marvel. Hemos pedido a través de la carta. Hay una carta que la puedes consultar con un código QR en la televisión. Y hemos llamado por teléfono para pedir la comida. Bueno, la verdad es que han sido 55 euros, si no recuerdo mal, para dos personas. Uno es snacks. La carta es muy amplia, pero bueno, hemos pedido... Bueno, nos han puesto una cesta de pan muy cookie. Aquí tiene para untar mantequilla y tiene varias salsas. Tiene aceite y tiene muchas cosas para untarle en el pan. Una Coca-Cola cero. 7 euros para la Coca-Cola cero. Hemos pedido una porque ya en la habitación teníamos dos botellas de agua. Que nos venían como incluidas en la habitación. Así que vamos a usar el agua y la Coca-Cola cero. Y luego también nos venían como dos bowls de chips. Que... Mmm... Qué buena lo que son. De verdad. O sea, no son de paquete. Son patatas de verdad. Como horneadas. Luego hemos pedido una pizza. La pizza era lo más caro y, sinceramente, lo más pequeño. 25 euros esta pizza. 4 fromagi. Y luego hemos pedido una focaccia. Que yo, sinceramente, no pensaba que fuera a ser tan grande. Valía 23 euros. Y esto yo creo que sí merece mucho la pena. Porque es una focaccia bastante grande. Y para los dos de pollo, yo creo que está muy bien. Estamos comiendo con vistas a la tabla de los cerros. Y copitas al Disney World. Además, está lloviendo. Que por ahora, de los tres días que llevamos aquí en París. Es el primer día que yo bebé. Así que es una suerte que hoy justamente sea el día. Que eso lo estamos dedicando al Hotel New York. Que no tenemos que salir a la calle para nada. Y la verdad que es una suerte que sea justamente hoy el día que yo iba. Así que, con estas vistas y este pan con mantequilla francesa. Oye, ¿qué estás viendo la tele? El hotel New York de Atos, Marvel. ¿Pero quién es? Tú. Mi vídeo. Total, que si venís a Disneyland Paris y no os acordáis de algo. Podéis poner aquí en la habitación del Hotel New York. Utilizando la opción del Chromecast. Que tiene la tele. La Ultra HD esta. Pues podéis ver YouTube. Y algunas aplicaciones más. Que son compatibles con Chromecast. Lo conectáis con un código QR. Y ya está. Y aquí disfrutando por última vez la cama del Hotel New York de Atos, Marvel. Y la cama ha sido una de las mejores cosas. Incluyendo, o sea, la tele Ultra HD en el espejo. La cama ha sido de lo mejor. La verdad. La cama es increíble. Ya nos vamos a vivir otro día en los parques Disney. Y sí tengo que decir una cosa. Y es que es nuestro primer room tour, ¿vale? Nuestro primer vídeo room tour exclusivo que hacemos. Y bueno, es para enseñaros la habitación con más detenimiento. Espero que os haya gustado. Ponernos en los comentarios que os ha parecido. Si os ha gustado o si no. Si preferís verlo incluido dentro del mismo hotel. O si preferís que lo hagamos así de una manera más extendida. Y bueno, queremos agradecer como siempre a los miembros de nuestra comunidad. A More Magic Dreams, Fantasy y por supuesto a More Magic Infinity. A todos ellos. A Joan Arbois, a Luis LCR, a Jessica Torrado, a Javier Hernández, a Lois, a Ana Clay, a Carmen Pérez Benito, a Alfonso, a Candelaria, a Cristina, a Ischazo, a Irene, a Francis, a Isidro y Melisa, a Beatriz Gordillo, a Beatriz Vaca, a Mirta Padilla, a Inés Mateos y a Ruz Rivera, a Clara Begué, a Mundo Neo, J. Cerro, a Matute Bruno, Sandra Álvarez, Frank, Carolina de Huelva, Sergio y Carl. A todos ellos de verdad, muchas gracias. Y nada, aquí con esta vista, de esta habitación tan maravillosa en la que hemos estado. Viendo el hotel Newport por la ventana. Exactamente, nos despedimos de este vídeo. Seguid viendo los vídeos de la cadena Marvel, de todo lo que vamos a hacer del hotel Marvel y dejadnos en comentarios pues eso que os parece y si os ha gustado. Suscribíos al canal, dadle like, gracias por ver el vídeo, un beso, chao. Atentos a mis carcetines de Pampling New, del hotel de Demapado para Junio. Atentos a mis carcetines de Marvel para aquí estrenar el hotel New York, The Art of Marvel. Atentos a mis carcetines de Marvel.